¡Aplausos! No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Y es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia amada mía estoy Más allá de tus labios, del sol y las estrellas amada mía estoy Proyectos futuros Sí, bueno la verdad es que estoy trabajando con una gran big band Con bailarines para hacer un show espectacular Que espero poder venir a mostrar algún día Y espero tener noticias muy pronto De aquí a diciembre ya voy a tenerles muchas noticias Muy bien